No cabe duda que una de las mejores formas de practicar deporte es al aire libre, y más cuando se hace en un entorno privilegiado, en unos maravillosos jardines tropicales y observando la plenitud y grandiosidad del mar sin necesidad de salir de España. Esto es lo que ofrece el prestigioso Barceló Santipetri Spa Resort, ubicado en esta lujosa zona de la costa de Cádiz, a pocos metros de la playa de La Barrosa, una de las mejores de esta bonita zona de España. Y es que rodeado de un paisaje increíble, 8 kilómetros de playa, dunas y pinares, el Barceló Santipetri se perfila como un auténtico oasis con más de 30.000 metros cuadrados de jardines tropicales, piscinas y jacuzzis exteriores. Unas características que os llevarán a tener una sensación plena de bienestar que incrementará al conocer sus excepcionales habitaciones. Unas increíbles suites decoradas con un estilo vanguardista y cálido que os harán sentir como en casa, todas ellas con terrazas exteriores, un jacuzzi particular e incluso una barbacoa para que podáis disfrutar de agradables jornadas con los vuestros. Valedor de un World Travel Award como mejor spa resort de España y conocido hasta ahora por poseer el spa más prestigioso y grande de Andalucía. Un wellness center considerado punto de referencia dentro del sector y cuya filosofía, como nos explicó su director Fernando Turnes, se ha transmitido al resto de ofertas que propone este complejo único. Al ser el spa, digamos, la bandera del hotel, pues hemos querido intentar inculcar y transmitir la filosofía de bienestar a todo lo que se puede en el hotel. Procuramos hacerlo todo lo que podemos al aire libre, enfocado a la playa, enfocado al mar. Un poco la experiencia que queremos transmitir y que queremos que los clientes se lleven de este hotel es que hemos estado en un hotel muy bonito, en una playa espectacular, en una zona tremenda y hemos tenido una experiencia saludable y una experiencia wellness y una experiencia tranquila y nos vamos con la sensación de que nos hemos olvidado un poco de nuestro trabajo, de nuestro día a día y estamos ya deseando volver el año que viene para repetir. Una experiencia inolvidable que querréis repetir una y otra vez porque cuando llevéis tan solo unas horas dentro del Barceló Santi Petri, creeréis que estáis viviendo un sueño. Porque además de poder relajaros en su maravilloso circuito de hidroterapia o en sus salas de tratamientos, el Barceló Santi Petri innova al crear la exclusiva figura del Personal Assistant, un servicio premium del que, como nos contó María Casado, la directora de este spa, no querréis volver a prescindir. El ritmo de vida que llevamos actualmente tan acelerado, pues hace que tengamos un nivel de estrés bastante alto. Y sí que es verdad que en el spa del Barceló Santi Petri intentamos con la figura del Wellness Personal Assistant que el cliente realmente desconecte y que realmente nos transmita lo que quiere hacer, o sea, lo que quiere cambiar de su vida, lo que quiere mejorar, que podemos nosotros ofrecerle como servicios, como wellness coach, como tratamientos que realmente necesita. Una oferta que os ayudará a volver con las pilas cargadas tras haber cuidado vuestro cuerpo y vuestra mente de la mejor manera posible. Una iniciativa que aumenta considerablemente sus beneficios si además la compagináis con la extensa carta de actividades al aire libre que ofrece el Barceló Santi Petri, como el Seaside Spinning, donde eliminaréis toxinas montando en bicicleta estática a la vez que conseguís un relax absoluto. Un ejercicio que se practica mientras os deleitáis observando el océano Atlántico y la puesta de sol de esta maravillosa zona gaditana bañada por una naturaleza que en sí misma invita al bienestar. Porque la verdadera felicidad se consigue a través de la armonía y qué mejor que acudir a la tradicional técnica del yoga para conseguir una relajación plena. Algo que el Barceló Santi Petri ofrece practicar en sus jardines bajo la tutela de los mejores expertos que conseguirán que obtengáis una profunda calma y que podáis volver a la realidad del día a día de manera más pacífica. Y si preferís relajaros descargando adrenalina, solo tenéis que acudir a las clases personalizadas de surf donde un experto os ayudará a iniciaros en el divertido mundo de andar sobre las olas. En definitiva, un oasis en una de las mejores playas de la costa gaditana y una amplia carta con los mejores servicios para cuidar vuestro cuerpo, vuestra mente que hará que volváis a casa llenos de plenitud y con la sensación de haber sido tratados como auténticos reyes.